Pero que no va a perder valor seguro. Después de Tela, ¿viene la televisión pública? La idea es, mira, todo lo que podamos privatizar, lo vamos a privatizar. Nosotros no creemos en el Estado empresario. En realidad, nada de lo que hace el Estado lo puede hacer bien, lo hace todo mal. Hay una frase hermosa de Milton Friedman, que además está en el libro Libre para Elegir, que lo escribió con quien fuera su mujer, Rose Director, o también como no sea como Rose Friedman. Y dice, hay cuatro formas de gastar. Vos podés gastar tu dinero o el de otros, y los podés gastar en vos o en otros. Entonces, cuando vos gastás tu dinero en vos mismo, vos sabés lo que te costó ganarlo, vos sabés lo que querés, y es la forma en la cual vos maximizás tu bienestar. Ahora vos podrías gastar tu dinero en otras personas. ¿Qué es lo que haces cuando haces un regalo? Tratás de quedar bien con lo menos posible, o sea, minimizás el costo. Ahora, cuando vos gastás el dinero de otros en vos mismo, derrochás. Y eso es un clásico. Entonces, ¿cuál es la peor manera de todos de gastar? Gastar el dinero de otros en otros. ¿Qué es lo que hace el Estado? Por lo tanto, por definición, el Estado funciona mal siempre. Siempre lo va a hacer mal. No hay forma de que lo haga bien. Todo lo que se puede privatizar, lo vas a privatizar. Todo lo que pueda privatizar, lo voy a privatizar. Todo lo que pueda pasarse al sector privado, se lo voy a pasar al sector privado. A Isa y Banco Nación también, por ejemplo. No debería quedar nada en manos del Estado. Porque, fíjate, digamos, viene y te dice... ¿Viste? ¿Querés detectar a un chorro? A ver. ¿Querés detectar a un chorro, a un político chorro? Sí. Es el que viene y te dice, no, no, hay que tener un Estado eficiente. Después de lo que te acabo de contar, no existe el Estado eficiente. No existe el Estado eficiente porque, además, el último que podría decir algo así es un político argentino. Porque, en principio, no existe. Y si por error existiera en Argentina, no existió. ¿Me comprendés? Porque, en el caso de Argentina, esto funciona mal. Es decir, si yo te digo, voy a hacer una agencia como Telam, ¿cómo va a terminar? Y, siendo un brazo, digamos, un aparato político, un aparato de propaganda. Bueno, ¿y cómo funciona? Y de esa manera. Entonces, y además pierde un montón de plata. Y, entonces, ¿de qué estamos hablando? Macri, ¿va a haber una fusión con el PRO? ¿No va a haber una fusión? ¿Están hablando? Nosotros...